Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos, una vez más con ustedes y con los temas del día. Primer tema político, el Partido Liberal cambió las estrategias que venía utilizando de tiempo atrás en cuanto a las dignidades departamentales de ese partido. Ya no son los mandos medios los que tendrán la titularidad dentro del Partido Liberal, sino serán sus propios jefes políticos. Por eso, por unanimidad, el partido escogió como presidente del directorio departamental al senador de la República, Andrés Cristo, y como vicepresidente estará el representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. En la Secretaría General estará la abogada Soraya Torres. Es prácticamente el cuerpo directivo del partido en el departamento norte de Santander. La cabeza, entonces, está representada en Andrés Cristo. Algo más sobre la reunión del Partido Liberal el pasado fin de semana. Estuvieron a manteles, conversaron juntos, se tomaron fotografías e incluso invadieron el Facebook con estas fotografías. Les hablo del senador Andrés Cristo y el representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, que prácticamente, como se dice en política, se juraron amor eterno en la convención del partido. Pero, pero, de labios para adentro, Cristo dice que no vota por Chacón y Chacón dice que no vota por Cristo. Pero allí en la convención del partido, los dos, repito, se juraron amor eterno. No se sabe qué pueda pasar con la conformación de la lista de Cámara o si se queda el doctor Chacón allí en la Cámara, donde seguramente va a estar o si en definitiva decide hacer un salto para el Senado de la República. Eso habrá que esperar unos días más en materia política del Partido Liberal. La noticia política del día en el país tiene que ver con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Un círculo de amigos muy cercanos dio a conocer este fin de semana que el ex vicepresidente presentaría su precandidatura a la presidencia del año 2018 precisamente por firmas. También se dio a conocer que quien lideraría todo este proceso sería el ex viceministro de vivienda Luis Felipe Henao y se esperaría que se recauden al menos 4 millones de firmas. Pues ya se llevan a conocer algunos pronunciamientos en el país respecto al tema. Uno de ellos es el del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, quien dice respecto a esta intención de Vargas Lleras que él, como ningún otro funcionario del gobierno, ha recorrido el país y en este viaje ha interpretado que su liderazgo va más allá de un partido político. Dos comentarios que me hicieron llegar desde Ocaña y los leo textualmente porque hacía mucho rato no hablaba de la ciudad de Ocaña. Uno de esos mensajes dice lo siguiente, la semana pasada vinieron a Ocaña abogados de la Federación de Municipios a cobrarle al municipio de Ocaña la plata por los alferes que estuvieron de tránsito en Ocaña durante 15 días, óigase bien, en un contrato que se firmó. Esos alferes estuvieron fue para la época de la revocatoria y los alferes dijeron en público que habían sido contratados ellos por el municipio para sabotear el proceso electoral de revocatoria de la alcaldesa Miriam Prado. Ese es el primer mensaje que nos llegó a los periodistas de 90 segundos y el segundo mensaje es relacionado con un concejal. Dice así, el presidente del Consejo Municipal, Marco Zambrano, dijo que en 20 años que lleva como concejal, esta era la administración más nefasta que se había visto en el municipio de Ocaña. Es decir, por un lado se apagó el proceso de la revocatoria, pero los líos políticos con la alcaldesa siguen vigentes. En un acalorado debate en el Consejo de Cúcuta se presentó una proposición entre las cuales estaría un cierre temporal de la frontera debido a la crisis económica y social que se está viviendo en la ciudad de Cúcuta y en toda la zona de frontera. Pues esta proposición la está liderando el concejal Oliverio Castellanos. Dice el documento, primer punto, estudiar y tomar una decisión alternativa a controles estrictos del paso fronterizo o el cierre temporal de la frontera hasta tanto se pueda estabilizar la situación de crisis que hoy se vive en varios municipios del departamento que no cuentan con recursos para solventar la dura situación que afrontan. Segundo punto, intervenir bajo la lógica de crisis humanitaria la actual población asentada y afectada en esta región por la problemática migratoria venezolana hacia Colombia. Y tercer punto, solicitarle al gobierno nacional que de manera urgente presente propuestas claras y concretas a través de los diferentes ministerios de torno a proyectos productivos de crédito, respaldo financiero, generación de empleo y ayuda humanitaria. Esta proposición la firmaron todos los concejales, excepto dos de ellos, Juan Capacho y Miguel Ángel Flores. Y finalmente, siguen los coqueteos con el doctor Claude Faber. El fin de semana lo vimos en compañía del gobernador del departamento. También lo vimos en ese mismo escenario con el alcalde del municipio de Los Patios, Diego González. Pero él, el propio Claude Faber, nos escribió en el día de hoy, donde me dice, no tengo ningún compromiso con nadie. Mi único compromiso vigente es con el gobernador del departamento, William Villamizar. Terminamos por ahora los 90 segundos. Muy buen día para todos.